Paz y bien, les saluda el hermano David para invitarles al seminario-taller que se realizará del 21 al 25 de septiembre y se titula Diario de un Seglear Franciscano, donde estaré dando uno de los temas seamos Fraternidad Universal Laudato Si. Los fondos serán destinados para el comedor de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Ahí lo esperamos. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.